No soy criminal Y tengo pena de muerte Yo nunca obré más Pero fue mala mi suerte Llegué al tribunal De unos ojos burladores Ojos crueles y traidores Saben los causantes del pilar Si en la cárcel estuviera No era grande mi condena Si mañana me muriera Sería la suerte buena No soy criminal Pero soy un hombre en pena Porque es negra la condena De un amor que fue despear No soy criminal Pero soy un hombre en pena Porque es negra la condena De un amor que fue despear De un amor que fue despear De un amor que fue despear